Hola queridos niggas de youtube, soy su gran amigo Kiramodz trayéndoles en esta ocasión un skin swag, mas el autoturismo f40 para su gt a san andreas, bueno como ya deben saber el auto y el skin se instalan con el al simg editor, lo dejaré en la descripción junto con el mod, para mas videos suscribanse comenten y punten que son me ayuda de mucho, gracias queridos niggas, ahora procedamos con el gameplay, adios no he leído niggas, no he leído niggas, no he leído niggas, no he leído niggas, lo dejaré en mi habitación y me queda, no he seguido niggas, pero no leído niggas, no he leído niggas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!